En el marco del Plan de Interpresiones Colectivas PYC, se llevó a cabo una serie de campañas dirigidas a los niños y niñas de las sedes educativas, bajo el nombre Cuidando de mí mismo, Aprendiendo a Respetar Mi Cuerpo y Mis Límites. En la actualidad se están realizando unas actividades con grupos focalizados del CDI, preescolar y primero de primaria, los cuales buscan apuntar a la prevención del abuso sexual en los niños y niñas. Para este trabajo que se ha venido desarrollando desde la semana pasada, se está trabajando en especial sobre el autocuidado, haciendo especial énfasis en lo que son las partes íntimas y privadas, las personas de confianza y los secretos buenos y los secretos malos. Se trabaja mediante la metodología de semáforo, la cual consiste en hacer la figura del niño y la niña, y que los niños aprendan a identificar cuáles son las partes íntimas o privadas y cuáles son las partes públicas y que entiendan que estas partes íntimas o privadas son sagradas y que la única persona que de pronto puede tener acceso a ella es nuestra madre, nuestros cuidadores, pues que son personas de confianza y de resto pues los demás no tienen por qué pues como acceder a ellas. Se hace también énfasis en las personas de confianza que vendrían a ser en especial mamá, los profesores, las tías, las abuelas y el que los niños entiendan que cuando ellos en algún momento se sienten en una situación de incomodidad, que los pone tristes, que los pone inseguros, que los asusta, que los pone temerosos, que entiendan que ellos pueden acceder a esas personas de confianza incluso para contar aquellos secretos malos que los incomodan, que los hacen infelices, que les genera mucho miedo, mucho temor. Entonces básicamente mediante esta metodología y la realización de un rompecabezas es que se puede implementar pues como la estrategia de prevención de abuso sexual, sobre todo en los niños más pequeños. Estas actividades buscan educar a los más pequeños sobre el autocuidado, enseñándoles la importancia de respetar las partes públicas y privadas de su cuerpo, reconocer secretos buenos y malos y saber identificar a las personas de confianza en su entorno.